¡Suscríbete! 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 Déjanos tu comentario, es lo único que te pedimos para que este programa siga saliendo al aire Por razones técnicos no habíamos salido el domingo pasado Pero ya estamos de vuelta, mucha gente escribiéndonos en nuestras redes sociales Por el primer DNG del programa, que es muy bueno Bueno, vamos hoy, se los dije, vamos hoy a indicarle los 6 de la gloria O por lo menos 5 Hoy hay 300 metros, vamos a entrar en materia, sí señor La reunión número 10 con 11 competencias La primera de ellas a la 1 y 30 pm Sí señor Así que pónganse cómodos Ya tenemos los regalitos de nuestro staff de pronosticadores Félix, el asesino hípico Y nuestro amigo, el ingeniero René Contrera Bueno, hoy, domingo 6 de marzo La emoción de jugar y ganar Es a través del Instituto Nacional de Hipódromo Y por supuesto, usted va a ser el mejor informado A través del programa Sensación El programa Revelación Los amigos del ING Deportesipismo Y mucho más Bueno, vamos a entrar en materia por cortesía De nuestra suscripción, chico El Club VIP del ING La diferencia de sus amigos Para que usted salga de perdedor Los líderes en aciertos deportivos Más 58 414 358 5504 NBA, NFL Major League Baseball NHL Fútbol y mucho más Las disciplinas donde usted recibe el mejor asesoramiento Para que selle en lo que se refiere A parley E invierta En los agrodesportivos A través de Nuestras informaciones El Club VIP del ING La diferencia de sus amigos Más 58 414 358 5504 Que presentan Los retirados El día de hoy En esta reunión Número 10 Ejemplares que no estarán Participando en la tercera competencia Un total de Tres retiros Un señor La número 6 Princesa Garriela Por inapetencia La número 7 Fast Infax Por tendinitis Miembros anteriores Y la número 9 Second Illusion Por traumatismo Generalizado Mientras que en la quinta competencia No estará participando El número 7 José Enrique Representante El año pasado En la serie del Caribe Por claudicación Por claudicación Del miembro Anterior izquierdo Un total de Cuatro retiros Dos competencias Es los que no estarán Presentes hoy En esta reunión Número 10 Vamos con más Información del 5 y 6 Nacional Que hoy te trae 300 300 Petros Ese señor Para el cuadro único Con 6 Aciertos Así que sella Tus 5 y 6 Nacional A través de Apuestas Punto Inh Punto Got Punto B Vamos con el Pronóstico Cortesía Del Grupo Arroba Monie Por la Diferencia El grupo De apuestas Vive la pasión Del hipismo Internacional De los Estados Unidos Carreras De carreta Galgo Y mucho más Si señor Con su sede Principal En Perú Pero también Con su sucursal Acá en Venezuela Los números Telefónicos De Venezuela Son Más 58 426 240 24 11 Ahí está Nuestro amigo Javier F Quien le va Tardo las Instrucciones Para que usted Juegue Gane A través De la taquilla Móvil Del Grupo Arroba Monie Por desde la playa La montaña Su casa Apartamento Y por supuesto Si estás en Perú Más 51 935 892 810 Vía Yape Si señor Más 51 935 898 810 También Chile Ecuador Y Colombia Pueden jugar A través De este número Telefónico Juega Tus carreras De caballo Viva la pasión Y pica con nosotros Lo que te dice El mejor grupo De apuestas Arroba Monie Por la Diferencia En grupo De apuestas Que presenta El pronóstico Chico En lo que se refiere A las tres primeras Competencias Válidas Hoy estamos Empeñados Si señor En dar los seis Ejemplares Para que usted Se lleve Esos 300 Petros Que está Yendo En pantalla Bueno Vamos De una vez A salir De esto Recuerden Que Lo único Que le pedimos Es que nos Apoyen En nuestras Redes Sociales Los amigos Del ING Del ING La diferencia Nuestro Que esta 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 lista O se Indica Una Línea O se Dan Todas Así De sencillo Ustedes Saben que El ING No le Tiemble El pulso Y esta Va a ser Una Línea De pantalones Largos Muchos Comentarios Muchos Datos Pero Nosotros Nos vamos A A regir Por lo que Nos dan Los números Por lo Por la condición Que atravesa Esta Llegua Que es lo que más Lo que más importa Actualmente Ya que Recuerden que La situación Para ahí Muchos caballos No duermen Bien No comen Bien Pero esta Llegua Marie Curie Anda bien Y está Corriendo Bien Valga la redundancia Y nosotros No podemos Inventar acá O gana Marie Curie O bueno Será Un tremendo Golpe Para los Apotadores En esta Primera Valida Pero a mí No me va a temblar El pulso Una línea De buen Dividendo Marie Curie Primera línea En esta Primera Sexta competencia Primera Valida En distancia De 1400 metros Un detalle importante Este es además De la condición De los números Es la que mejor Lo hace en la distancia Bueno Imagínense ustedes Un total De 5 estaciones Un primer lugar Y 3 segundos lugares Y una no figuración Bueno Sin más comentarios Esta tiene que ser La línea De este 5 y 6 De pantalones largos Vamos a salir De acertar esta línea Les aseguro Que nos falta Poquitico O creo que tenemos Los 6 de la gloria Marie Curie La pupila De Jonathan Aray NG De Germán Márquez Va a ser nuestra Primera línea En esta En este juego Del 5 y 6 Hoy con 300 metros Vamos a la segunda Válida Carrera que será A las 3 y 45 pm Séptima en el orden 1400 metros También Bueno Una carrera muy pareja Recuerda que estos ejemplares Se ganan los unos a los otros Se ganan los unos a los otros Poca calidad Y bueno Nosotros tenemos que asegurar Esta competencia Ya que de acertar La línea De Marie Curie Bueno Tenemos que seguir allí Batallando Para acertar Esos 6 de la gloria Del éxito Y ganarnos Esos 300 metros Bueno Vamos a indicarle Este número 3 Pedro el Grande La monta Dice mucho Ferlay Infante Un muchacho Que lo está haciendo Muy bien Este número 3 Pupilo de Rey Norbetancur Ejemplar que bueno Sus últimas competencias Sobre todo Sus penúltimas Y antepenúltimas Con esos 3 Esos 2 terceros lugares Que tiene Bueno Basta y sobra Para que A pesar de que son 1400 metros Que está reapareciendo Pero la escasa calidad La poca calidad Que tiene este lote Nos da a nosotros Para sorprender Y muy pendiente Con este Pedro el Grande Porque puede ser La maldad En esta segunda válida El número 4 Anrobi Bueno Un ejemplar Que nada más Con la conducción De Robert Capriles Bueno Basta y sobra Para tener que apuntarlo acá Además Este hijo de Anser Afini Lo viene haciendo muy bien Tiene un cuarto Un segundo lugar En 1400 metros De tras de manzana De manzanares River Bueno Esto es más que suficiente Para nosotros Indicarlo Ha tenido detalles En la partida Pero si Robert Capriles Controla estos detalles Bueno Ya ustedes saben Anrobi El número 4 Va a ser Nuestro segundo indicado Recuerden que nuestras Orientaciones Son en orden numérico Bueno El dato más corrido Kiss Star Otro caballo Que parece estar listo Lo único que nos hace dudar La monta de Edu Fue el mayor Recuerden que este es más Traqueador que Jockey Pero que Jinete Ya que Mayormente Pues lo vemos Efectuando trabajos Como traqueador Pero Últimamente le han dado Pues sus monticas allí Y Bueno Ha tratado De obtener esa victoria Pero se la ha hecho Equiva El tiene un segundo lugar De base armador Ganándose a mucho De los que van acá En esta competencia En su última carrera Esa fue su penúltima Competencia En su última Llegó cuarto A siete cuerpos De Diage Este caballo Tenemos que marcarlo Y por supuesto Otro Recuérdense que Estos son atletas Y uno Que tiene O que posee Las mejores condiciones Actualmente En esta competencia Es este número cuatro Trujillano Un ejemplar Que tenía problemas Al momento de la partida Esto se lo logró Controlar Quevedo Francisco Quevedo Y bueno Consideramos que este ejemplar A medida Viene evolucionando Por este puesto de partida Mucho cuidado Si al final El que más corre Trujillano Y salga victorioso En esta carrera Así que en esta segunda válida Una carrera muy pareja Tres, cuatro, ocho, once Acá no nos podemos caer Van a ser nuestras Cuatro orientaciones Ya le dimos una línea Cuatro orientaciones En esta segunda válida Llegamos a la tercera Octava carrera En el orden De hoy día Domingo Mil cien metros Una carrera Que no es como parece Una carrera Donde mucha gente Dice que ya ganó Astra Otros dicen que La llegó a Perla Caribe Que es la que se ha venido ganando El lote Va a obtener victoria Y otros dicen que seis seis princes Bueno nosotros en orden numérico Nos vamos a quedar Con la número cuatro Sensei Princes Una yegua que es superior a este lote Si señor Recuerden que este lote es otro De poca calidad Bueno se ganan unas a las otras Una yegua desmejora De una carrera a otra Bueno Se puede esperar cualquier cosa Y nosotros Y nosotros esta pupila Del Bumpa Caldeira Conducida por José Gilberto Hernández Tiene que ser La primera opción Y de paso Bueno En el orden numérico Así la tenemos Sensei Princes Esta yegua debutó muy bien Reapareció muy bien Disculpen ustedes Luego De Más de Dos meses De inactividad Si señor De tres meses Para ser exactos Ya que no corría Del mes nueve Reapareció el pasado Quince de enero Y bueno Llegó quinta Ahí bueno Cerquitica De la ganadora asombrosa Bueno la gran mayoría De estas yeguas Vienen de participar En esta Misma competencia La carrera número De dieciocho De el quince de enero La otra Que tenemos que indicar Es por supuesto La que dicen los técnicos Los grandes y chicos Que debe ganar La número Cinco astra Conducida por Jaime El Pochito Lugo Junior Una hija de Júpiter Pulubius Júpiter Pulubius Esta yegua Es la velocidad De la competencia Si la dejan correr Tranquila Bueno va a ser difícil Darle alcance A la pupila De el Stutt La gran fortaleza Así que Cuatro cinco Otra que es peligrosa Es la número ocho Black Truffles Una yegua Truffles Una yegua Que viene mejorando Esta yegua Recuerden a ustedes Que lo hacía muy bien La yegua Se vino a menos Pero si recordamos Ese segundo lugar Que tiene En su antepenúltima Carrera Perdiendo apenas A pescuezo De Mother Love Bueno esta tiene Mucho que buscar Muy pendiente Con esta pupila De Alan Campo La número ocho Black Truffle La número nueve Valesca Bueno por carreras Anteriores Nos den los números La yegua La yegua Que si no fuera Por esta monta De Aldrich Si hizo Pero él es el que La conoce Tiene dos segundos Lugares con él Tenemos que indicarla No se le vaya a salir Una rueda A la carreta Recuerden que hay 300 petros Y en este tipo De competencia Cualquier cosa Puede ocurrir Y cerramos con la lógica De la competencia Ya que es la que También se viene De ganar A la gran mayoría En su última carrera Como se lo dije Lleguen de llegar Segunda de Asombrosa Es la que viene Mejorando Es la que está allí Corriendo bien Esta pupila Del entrenador Rosendo Perla Caribe Tenemos que indicarla Así que hasta cinco Ejemplar en esta Octava carrera Muchos la ven fácil Yo no la veo fácil Cuatro, cinco Sensei Prince Astra Black Truffle La número ocho La número nueve Valesca Y cerramos con la número diez Perla Caribe Van a ser pues Nuestros pronósticos Para esta tercera válida Si señor Ya venimos con Lo que se refiere A El pronóstico De nuestro staff De pronosticadores Estábamos chequeando allí Ya tenemos la información Así que recuerde Jugar El cinco y seis Nacional Sella tu cinco y seis Hoy Trescientos metros Para el cuadro único Vamos en búsqueda Ya le dimos el análisis Rapidito De estas Tres primeras competencias Bueno Bastante inconveniente Pero estamos haciendo Lo humanamente posible Tenemos problemas de salud Pero acá estamos Con ustedes Dándole La información Para que Sellen El cinco y seis Nacional Y sean unos Consecuentes Ahora sí Vamos a entrar en materia Por cortesía De Badwin257.com Con la sección De pronósticos Recuerda que Badwin257 Es la mejor página web Donde puedes Jugar El hipismo internacional De los Estados Unidos El hipismo italiano También Trae El fabuloso mundo De los casinos Donde tienes Maquinitas Ya para juegos de dados La mejor interfaz La mejor gráfico Y también puedes sellar Tu parlay Así que Ingresa ya A la mejor página web Por su interfaz Por su gráfico Y lo mejor de todo Cobras de inmediato No esperes más www.badwin257.com De nuestro amigo Gregorio Fernández Presenta El pronóstico Sí señor De nuestro staff De pronosticadores Número uno A nivel nacional Internacional Nuestro amigo Félix El asesino hípico Ya tenemos por acá Su información Vayan buscando Papel y lápiz Recuerden que A nuestro amigo Félix El asesino hípico Lo pueden ubicar Ya le vamos a dar Por acá Sus Números telefónicos Acá lo tenemos Señor Félix El asesino hípico Que nos dicen Para hoy NG Nuestro primer regalo En la quinta competencia El número 3 Barry White Sí señor Número 3 Va a ser Su primer regalo Recuerden que lo pueden contactar Por el más 58 424 828 3180 Más 58 424 828 3180 Félix El asesino hípico Su primer regalito El de las no válidas En la quinta competencia El número 3 Barry White Y su línea En el 5 y 6 Nacional En la undécima competencia La número 11 1111 Sí señor Catley La conducida Por Robert Capriles Va a ser Pues la otra línea O su línea En el 5 y 6 De nuestro amigo Félix Félix El asesino hípico En la sexta válida La número 11 Catley Y en la quinta competencia En las no válidas El número 3 Barry White Son las informaciones De nuestro amigo Félix El asesino hípico Recuerden más 58 424 828 3180 Es el contacto directo Con nuestro amigo Félix El asesino hípico Excelente pulso Y precisión Y vamos con la información De nuestro amigo René Contreras Ese señor El ingeniero René Contreras En su cortesía De su grupo De informaciones Gratuitas Para la Rinconada Informaciones Gratis Para la Rinconada Usted quiere ingresar A ese grupo Bueno allí tiene Nuestro amigo René Que por supuesto Le da los COVID Lo que tanto le gusta A la gente Además sus informaciones Carrera por carrera Nuestro amigo El ingeniero René Contreras Más 58 424 324 2900 Usted le dice ING René Contreras Vengo de parte Del ING Ramón Castro Si señor De ING Y el le va a dar Con todo El gusto del mundo El acceso A su grupo De informaciones Gratuitas Del ingeniero René Contreras Más 58 424 324 2900 Su línea Participa En la quinta Válida Décima competencia En el orden La número 5 La sensacional Mientras que Su regalito En las no válidas En la tercera competencia La número 2 La estricta Tercera competencia La número 2 La estricta Es el regalo De la no válida Nuestro amigo El ingeniero René Contreras Y la línea En la línea En el 5 Y 6 En la décima competencia La número 5 La sensacional Son las informaciones Del staff De pronosticadores Número 1 Nivel nacional E internacional De El programa Sensación El programa Revelación Los amigos Del ING Deportes Hipismo Y mucho más En su sección De Hipismo Nacional Específicamente Para el Hipódromo La Rinconada Bueno Continuamos Con más del 5 Y 6 Nacional Vamos con el pronóstico Si señor De las 3 Últimas competencias El día de hoy Cortesía De la mejor Señal De TV Bueno No me canso De decírselos Si señor Usted quiere Tiene el mejor Pasatiempo En sus manos Único requisito Tener un Internet fluido Porque lo demás Lo hace Esta espectacular Página web Donde usted recibe Más de 169 Canales De Esporte Entretenimiento Series Telenovelas HBO Películas Bueno Todos Todos los canales Que usted se puede imaginar Además de esto Te trae El hipismo Internacional De los Estados Unidos Y su innovación Ahora También puede disfrutar De los juegos De la NBA De la NHL Del Hawking Sobre hielo Y ya viene La Majorly Bable Todo en un solo lugar A través de la señal Directa De TV Más 58 414 358 5504 Esta no se queda Colgada Nítida Transparente Para todos ustedes Señal directa De TV Iphone Teléfonos Celulares Android También Tu PC Tu laptop Todo chico Corre acá En los dispositivos móviles Donde esté en la playa La montaña Vas a disfrutar De más de 169 canales A través del Más 58 414 358 5504 A través de la señal Directa De TV Que presenta Nuestro análisis En lo que corresponden A las 3 últimas competencias Válidas Para el juego Del 5 Y 6 Llegamos a la cuarta Competencia Válida Novena en el orden 4 y 35 PM 1100 metros Aquí va a participar Lo que consideramos Lo más fijos De la semana Si señor El número 4 Mike Tyson Si señor Hoy Tyson Va a pegar muy fuerte Y va a golpear Este lote Mike Tyson El hijo El hijo De Kick Este hoy No falla El conducido Por Cipriano Gil El pupilo De Ramón García Mosquera Este está listo Es muy superior Y para mí Bueno Está asombrado Aquí no hay que inventar Esta es la línea Si hay una línea Una auténtica línea En el 5 y 6 Busquen 5 ejemplares Porque este ya ganó El número 4 Mike Tyson Este No debe fallar Un lote Bueno Que da mucho que desear Y este No se va a ver El segundo lugar En la pantalla De El INH TV Así que A jugar Esta línea Mike Tyson En la cuarta Con cuarta válida El número 4 Si señor Avanzamos a la quinta competencia Vamos Con Lo que se refiere Al pronóstico Distancia 1100 metros Esta décima carrera Quinta válida Esta será Se disputará Oro oficial 4 y 55 PM De la tarde Bueno Nosotros Nosotros vamos a quedar Con tres números Sabemos Que aquí participa La línea De nuestro amigo René Contreras La sensacional Pero Todos los técnicos Dicen que esta ya ganó Debut Es debut Y quinta válida Y nosotros no podemos Caer en una quinta válida Porque no tenemos un día En este tipo de juegos Si ganó la sensacional No nos va a tumbar Y si pierde Bueno Cobramos un poquito más Porque esta es otra De las líneas Que tienen por allí Mucha gente Pero nosotros siempre Hemos respetado El debut De cualquier ejemplar Esta hija de King Serás Hija de Bilox Y Pala Bueno Por pedigree Se sale Prácticamente Del lote Pero Sabemos Que tiene bastante Tiempo en cancha Bueno Desde el año pasado El mes 10 Que iba a debutar Fue retirada Por problemas En uno de sus miembros Específicamente El miembro posterior derecho Y bueno Ya está lista La tienen Para grandes cosas Y la monta De Robert Capriles Así Lo indica La sensacional Debería ganar Esta competencia Pero Vamos con nuestro pronóstico Como siempre En orden numérico Bella fina Una hija de Júpiter Pluvius Esta yegua es peligrosa Porque si Toma la delantera No va a ser nada fácil Pasarla Júpiter Pluvius Es un padrillo Muy precoz Ha dado buenos hijos Entre ellos Le podemos nombrar A Traition Mia Faustina Entonces Son ejemplares Sobre todo Mia Faustina Una velocidad Endemoniada Y bueno Si esta yegua Tiene algo de esa velocidad Un tren falso de carrera Pendiente Con esta yegua Bella fina Hija de Júpiter Pluvius Por algo Montaron a Jaime El Pochito Lugo Aquí en este ejemplar La número 5 La sensacional Ya le dijimos En el comentario Que por qué Debería ser la ganadora Y la número 9 Muy pendiente Porque esta es la Que ya ha corrido Luna 5 Una yegua Que viene a mejorar 25 cuerpos Con respecto a la carrera A la carrera De su debut Debut Es debut Como les he dicho Y esta en la última Bueno Demostró Su mejoría del cielo Y la tierra Con un excelente crono Apenas de 4 cuerpos Pendiente Con esta Luna 5 Esta yegua De Minerlands Porque se le puede salir Una rueda de la carreta Yo no me voy a caer En esta quinta válida Uno Bella fina Cinco La sensacional Y la número 9 Luna 5 Y en la sexta Válida otra competencia Es la que mucha gente Quiere ganar Por ser la última Válida luego El 5 y 6 La de alcanzar El éxito La gloria Y nosotros acá Vamos a arriesgar El pronóstico Vamos a dar 4 Sin dar O sin incluir A la número 2 A Narita Spirix Pero es que Si la lógica Es la lógica A Narita Spirix No puede O no debería ganarse A la número 12 Capley Ya ella la viene De vencer En dos oportunidades Sin la monta De Robert Capley Yo dificulto De que esta yegua A Narita Spirix Se gane A la número 11 Ahora entrando En materia de pronóstico No vamos a indicar A la número 2 Por esa simple razón Vamos a indicar A la nueva en el lote Porque este es un lote Como se lo dije Poca calidad Se ganan las unas A las otras Esta yegua Hija de la nueva en el lote Hija de American Una red de la carreta Con esta hija De vocation La conducida por José Gilberto Esta lista para ganar Esta lista para ganar Es la que está ya Bueno Saliendo prácticamente Del lote Y muy pendientes Con esta debutante Que sabemos que lo hace muy bien Tiene buenos trabajos Si no fuese por el puesto De partida y la monta Bueno yo le digo Que esta yegua Era número opuesto Pero Tiene dos factores En contra La monta Y el puesto de partida Pero es una yegua Que lo hace muy bien En los trabajos Esta número 13 Flama Sussex Y pendientes Porque Esta yegua Como les dije El lote no es gran cosa El 9 en el mismo Va a debutar Deboe debut Pero acá no hay calidad Así que La número 7 Rocamare La número 8 Monetration La número 11 Calcleya Y la número 13 Flama Sussex Van a completar Nuestro cuadrito De 5 y 6 Dos líneas Si señor Y Si acertamos Esas dos líneas Yo creo que Vamos a estar Dios mediante El día de mañana Celebrando Los 5 y 6 De la gloria Y porque no Esos 300 metros En el bolsillo De cada uno De ustedes Nuestros oyentes A través del programa Sensación El programa Revelación Los amigos Del ING Deportes y Pismo Y mucho más Bueno Hicimos lo humanamente posible Se nos hizo extenso El programa Pero ahí está Nos vamos a subir tarde Lo importante Es que la información Está allí Y usted va a acertar Sus 6 De la gloria Dios mediante El día de hoy A través del programa Sensación El programa Revelación Los amigos Del ING Deportes Hipismo Y mucho más Y su sección De Hipismo Nacional Arrinconada Recuerda Dale a la manito Suscríbete Y multiplica Comparte Nuestro programa Que la bendición Que la bendición Que la bendición Dios nos acompañe Siempre Digan amén Amén Que así sea Y a ligar Y a cobrar Los 6 de la gloria Y el éxito Con ustedes Y nosotros A través de la información Del programa Sensación El programa Revelación Los amigos Del ING Deportes y Pismo Y mucho más Buenos días Gracias